Hola, Manuel Insué, bueno, Manuel, llegaste a Newbe esa noche, teníamos notas recibieron o no, pero es bastante dura la recepción de los compañeros. Sí, sí, bueno, normal, ya sabía que venía, la verdad que era un grupo bárbaro y bueno, este tipo de grupo, esas bienvenidas son normales, pero bueno, hay algunos que se pasaron un poquito, pero siempre fue lo que quería. Te preguntaron allí en el piso, bueno, encontránse un poquito de cómo venís, venís de una buena actividad, no jugaste demasiado en los últimos semestres, ¿qué es lo que significa que te encuentras a llevar de nuevo? Bueno, bueno, en cuanto a lo físico, la verdad que es muy bien, fue todo, fueron solo tres días que vine al mes, porque a pesar de que no es cuadro, todos somos partidos de entrar en un MLS y, como siempre, sin parar, hay un par de grupos, un grupo de semana, pero bueno, como decís vos, va, por el gracia me cuento más mucho, así que bueno, ahora con unas situaciones buenas, quitándome bien físicamente, tratando de llegar a punto en el grupo, a cumplirme bien para estar dispuesto del técnico, para hacerlo. De manera, te sorprendió cómo se resolvió tan rápido, de hecho, porque parecía que llegaba más adelante, el Chico Zárate, no va a ser antes de Boca, y de Boca apareciste vos, en casi cuatro horas se resolvió todo. Sí, sí, no, la verdad que, bueno, si bien fue, la verdad que bastante rápido, ya mi hermano me había dicho algo, creo que en el jueves o miércoles, pero bueno, sí, fueron tres días, y la verdad que sí, cuando me comentaron y lo dudé, como dije antes, sí, me decís que no estuve jugando mucho, la verdad que confié físicamente, porque estoy viendo, viendo condiciones, entonces creo que estoy en un momento que me gustaría por lo menos competir para estar en posición, para ver si podés jugar, y bueno, cuando llegué a nivel de duda, así que, por eso también he sido todo tan rápido, porque siempre hubo una posición, tanto del club como de mi parte, así que, sí, eso rápido. La gente siempre me ha gustado el club, también la posibilidad de tener la habilidad. Sí, sí, primero que, ya acá a la Argentina siempre le gusta, ahora a la Argentina, por más que me hace su carrera en Europa, yo no sé, busco, es el club club, sé que el club es un club muy grande, y la verdad que hay un buen equipo, hablé con todo lo que hablaba, los chicos, la verdad que me dijeron que hay un grupo bárbaro, hablé con el club, con Cecilia, hablé con Lucas, todo, la verdad que vino buenas ideas, vino motivaciones, y bueno, obviamente, la posibilidad de tratar de jugar, o de ganar minutos acá, para llegar a jugar con una buena cantidad de partidos, y la verdad que también seguimos bastante. Y te dirás también de seducir estos seis meses, como para poder tener una continuidad, ¿no? Porque en conclusión, la chance de jugar, o menos seguir en uno. Sí, sí, obviamente, uno cuando llega a un lugar, y ya en el primer momento te siente cómodo, piensa primero en el futuro, en tratar de jugar estos seis meses, a ver cómo pasa, antes de tratar de ganar algo con el club, y bueno, después obviamente, si estoy cómodo, estoy jugando, siempre está la chance de permanecer, pero bueno, la primera prioridad creo que es tratar de jugar, sumar la mayor cantidad de partidos, sí. Por el equipo al que llegás, por los nombres que tienes, que han tenido la base, con los cuatro esfuerzos. ¿Para qué percibes que estás? No, la verdad que es lo que decíamos. Un grupo bárbaro con los más grandes, la verdad que son todos jugadores. Han salido del club, de gran jerarquía, no solo al fútbol nacional, sino también algunos en la ciudad, como el Maxi. Y bueno, la verdad que los chicos, por los juegos que vi, por los juegos que conozco, también son todos del club, hay una buena calidad de jugadores, y bueno, espero, la verdad que tanto yo como mis compañeros, por lo menos pelear arriba, ¿no? Siempre llegar a lo último con chance de jugar y ganar algo, siempre lindo, y creo que tenemos equipo para hacer eso, así que bueno, esperemos, estamos todos tirando para mismo lado, el grupo bárbaro, la verdad que vamos a tratar para hacer eso. ¿Cómo valás tu paso? No, la verdad que este año, bueno, mis primeros seis meses fueron en Granada, tuve la oportunidad de llegar y jugar, fue bastante, este equipo logró el objetivo, que cuando yo llegué estaba último, y el objetivo era salir de descenso, la verdad que es para mí que amanecimos en primer, y bueno, en cuanto a eso muy bien, bueno, después en ese, si bien oí como un salto de caliente, en cuanto a club, hoy en ese es un poco más grande quizás que Granada, no fui lo personal, no pude jugar, así que bueno, siempre se aprende, en Europa el jugador adquiere mucho profesionalismo, aprendes un montón de cosas que se sacaron de una trenza a la vista, y la verdad que sí, me vino bien y bueno, espero, con esta experiencia que estuvo allá, venir acá y tratar de hacer las cosas con más profesionalismo y más seguido. ¿Ya te hablaron del Clásico dada la cercanía de los torneros? Sí, 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 la verdad que no hablaron, bueno, lo primero que me dijeron los chicos, la segunda es el Clásico, la segunda es el Clásico, y la verdad que sí, estoy, me da un poco de ansiedad quizás, con ganas de poder jugar ese partido, obviamente que después el presidente lo jugará, pero ya, ya se empieza a palpitar ese, ese es una fecha donde hay un Clásico muy importante, que es el Clásico muy importante, que es el Clásico, este año no hay que ganar. ¿Mañana hay un amistoso? ¿Pudiste hablar con el entrenador? ¿Estás para jugar? ¿O te van a guardar para olvidar de sus profesores? No, no, la verdad que, en cuanto a eso, no tengo nada, yo le digo también, obviamente, eso fue, no solo tres días que estuve en actividad, estoy para, estuve físicamente para entrenar, igual que ya eso, que irá en mediciones técnicos, la verdad no me he ganado todavía, pero bueno, si tengo que jugar lo haré y si lo voy a seguir entrenando. ¿Me mantuviste otras respuestas? De lo que es, tal vez un interés, si no entendés, de otros sectores? No, la verdad que, siempre al principio, cuando Orgina arrancaba, en fin de diciembre, enero, la intención era por ahí, cargar en Europa, tratar de buscar una alternativa mínima en Italia, o en algún lugar de Europa, pero bueno, obviamente, cuando el jugador es lógico, no fue hace meses y cumplí muy poco, quizás, el jugador, o las opciones que uno tiene, por ejemplo, le convence mucho, entonces, cuando evaluamos la posibilidad de venir a Argentina con mi hermano, la verdad que, apareció en mí, y como te dije, ni dudé, en cuanto a la calidad de jugadores, y en cuanto a lo que se presenta el nivel internacional, ni dudé, y bueno, pues yo no te sé que voy a hacer todo muy rápido, para que llegue bien. A mí no es un equipo que acaba mucho, como él se lleva contra el Juan más fuerte, le gusta pasar el ataque, ¿sí? Sí, sí, bueno, eso, la verdad que sí soy, y siempre digo que, la verdad que me gusta pasar el ataque, y siempre que me gusta pasar el ataque, y siempre que tengo este físico, quiero gastarlo pasando el ataque, y bueno, obviamente, sé cómo jugar el equipo, ya no es de este año, sino que ya se va a decir jugando así, y trata siempre de tener la pelota, y de atacar con presión de balón, así que bueno, es una idea que motiva mucho, y espero, lo vivo siempre, tratar de aportar mi equipo de arena, para que siga, siga mejorando. ¿Más que en la cancha de Uber, si querés recuerdo que tenés? ¿El barco, la gente? Sí, sí, jugué, y la verdad que, bueno, ya todos sabemos lo que es en la cancha de Uber, por ahí, siempre, para estar lleno, no sé, son 35, 40 mil personas las que entran, pero siempre pueden estar lleno para visitantes, siempre saben, muy molestos, porque bueno, se siente mucho la presión de la gente, y bueno, realmente, para exponer, creo que no es la motivación marina, y es algo que me interesa todo el domingo. Manuel, el peruano también pasa mucho, es ofensivo, vas a tener que mirar de reojo, ahora vos se la echó. Sí, sí, me habías dicho, sí, que es la crítica de crítica es ofensiva, pero bueno, la verdad que, si me toca jugar con él, bienvenido seas, que son unos jugadores, una muy buena gente también, concentro con él, y bueno, como decimos, me toca jugar a los dos puntos, tenemos que empujarnos un poco, porque los dos puntos, realmente, no vamos a poder ir. ¿No te imaginás? No sé, pero no, 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 no. ¿Qué es lo que ha pasado de la conferencia? No, 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 no. Bueno, ahora, justo se me había dicho hoy, me lo dijo, que bueno, entonces estaba disponible en la realidad, siempre y cuando uno de los chicos lo pida, obviamente me bote, se me da una coña de prueba, sino un poco más importante. ¿Tenías el asunto con Maxi? ¿La palabra de Manuel en su parte? ¿Tenías el asunto con Maxi? Ah, sí, sí, obviamente. Y hablé con mi hermano, mi representante. Empezamos a tramitar esto con Luis, hablé con Maxi. Es el número de hermano futbol de Maxi. La verdad que siempre estábamos. Siempre mi viejo. Siempre se mostró muy honesto, muy solidario con Luis. Y la verdad que todo con la posibilidad de mi mano. ¿Cuál fue el fútbol? ¿Qué temporada fue? ¿Cuál fue su importancia? No, obviamente el jugador siempre trata de ser medio autocrítico. Nunca es. Pero yo creo que me pasó un poco. Yo no sabía que ha sido bueno. Creo que el Boca en el que fue, que estuve con Carlos, con Bianchi. La verdad que también ahí. Tuve muy buenas participaciones. Me sentía muy bien físicamente. Con Granada también anduve. Anduve bien. Quizás el último ya el equipo había bajado un poco. Pero creo que con Carlos, con Bianchi y Boca. Tenía muy buenas emociones. Me sentí muy bien. Creo que se metió en un semestre y creo que sí. Es un tema. Llegaste ayer justo después del banderazo. ¿De qué se habló? El resultado bastante difícil. Fue ese momento que contó algo. Porque él estaba ahí en el lobby mirando sorprendido. También está su primer día. No, ni hablar. No, ni hablar. Yo justo llegué finalizando eso. No había muchos archivos que antes. Antes que ya llegue el final. Y había mucha más gente. Pero la verdad que todo esto moviliza y motiva mucho a los jugadores. Cuando semejante cantidad de gente viene. No en Rosario, sino en otra ciudad. Al evitar y hacer el banderazo que es ayer. La gente venía. La verdad que motiva mucho. Y nosotros como jugadores siempre nos sentimos agradecidos. De ese cariño que te da la gente. Así que bueno. Esperemos. Ahora yo que soy también parte del grupo. Esperemos darle alguna alegría. O devolverle el cariño que nos da en un torneo. ¿Y para su titular? ¿Para pedir un puesto? Vengo a estar a disposición del técnico. Obviamente que cuando uno lo juega en 6 meses. Lo mínimo que quiere es competir. Así que como te digo. Vengo a repetirse. El técnico decide ponerme bien. Bienvenidos si es. Y no obviamente a su parte de los técnicos. Gracias. Gracias. Gracias.